Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a amarte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien Bienvenidos a un nuevo video de A-S-M-R 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 El día de hoy vamos a estar comiendo Estos panecitos de queso de Little Caesar Nunca los había probado Esta es la primera vez Había probado los otros que son panecitos Pero son rellenos Y esta vez traigo estos Así que vamos a probar Obviamente ya está abierto Y de tomar Traigo Coca-Cola Ya queda poquito Yo casi no tomo refresco Bueno Últimamente he estado tomando Pero yo no era casi de tomar refresco Traigo un vasito con hielo Para que esté más fría Porque muchos saben que la coca fría es amor Vamos a servir Estos son los panecitos Traen creo Orégano arriba Bueno hierbas finas No sé Y tienen que ser mozarella Según yo Así que vamos a probar Me gusta Me gusta porque saben algo Está muy suavecito El pan Se alcanzan a ver El pan Les voy a compartir un secreto Y es que cuando Cuando yo estoy aburrida en mi casa Me pongo a ver videos de De youtubers o así Que anuncian su embarazo O que O que tienen su parto Desde siempre me ha gustado ver Ese tipo de vlogs Porque casi no me gustan los vlogs Pero esos como de De así tiernos Y ver sus bebitos Y ay, siento mucha ternura Y justo ahorita estaba viendo uno de esos Por eso les digo Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! 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 Yo soy fan del queso Me gusta que las cosas lleven queso quesadillas, los burritos las gorditas las empanadas todo lleva queso ¿entendiste? ¡Suscríbete! 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 A ver, hoy no está haciendo tanto calor creo que porque no ha hecho mucho sol ahorita creo que ya está empezando a hacer pero ha estado nublado Porque hace rato que salí Había una nube negra, negra Justo arriba de mi casa No sé si es por eso que No está haciendo calor Porque mi cuarto es frío Digo, caliente, o sea, se calienta mucho Y no he prendido el ventilador Ni nada Ni nada, ni nada Ni que nada voy a guardar los que me sobraron oigan, este se parece al inspector de la pantera rosa díganme si estoy en lo correcto o si no soy la única loca que lo piensa gracias, bye amigos, pues espero que espero que les haya gustado mucho este video cuídate mucho, te quiero mucho te mando besos perdón, besos, abrazos y amor, nos vemos en un próximo video gracias por estar aquí y feliz año a todos aunque ya van varios días pero bueno, les quiero bye bye, 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 bye bye, bye, bye asmr bye, bye, bye bye, bye, bye bye, bye, bye bye, bye, bye